Hola amigos, ¿qué tal? Leider Núñez, sobrino del dueño de la clínica La Luz, Fermín Silva, ganó obras por 33.9 millones de soles con un decreto de urgencia. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. Según la unidad de investigación del diario El Comercio, reveló un informe periodístico en la relación de obras públicas financiadas por el aval del decreto de urgencia 102-2021, firmado por el presidente Pedro Castillo y el ministro Geiner Alvarado en octubre pasado. Figuran siete proyectos que fueron adjudicados a consorcios integrados por Lenus S.A.C., empresa cuyo dueño es Leider Núñez, sobrino de Fermín Silva Cayatopa. Amigo del jefe de estado, Núñez, Silva y Castillo nacieron en Chotacajamarca. Según información obtenida por el comercio, el monto de los contratos otorgados al familiar del propietario de la clínica La Luz asciende a 33.9 millones de soles, los cuales se adjudicaron entre noviembre del 2021 y enero de este año mediante procesos de selección realizados por municipalidades distritales de Cajamarca, Amazonas y Loreto. La vinculación entre el médico Fermín Silva y el empresario Leider Núñez fue confirmada por este último. Somos familiares, su padre y el mío son primos, dijo Núñez al diario El Comercio. Lenus S.A.C., con sede en Chiclayo, Lambayeque, fue constituido en el 2011 por Leider Núñez y José Ávila Vargas. Años después, Arnoldo Tapia Delgado se incorporó como accionista. Leider Núñez negó que su tío Fermín Silva, amigo del presidente Castillo, haya intercedido para favorecerlo con contratos de organismos públicos. No tengo una relación cercana con él, Fermín Silva, ni amical ni empresarial, pues somos de distintas generaciones y nos dedicamos a rubros distintos. Soy un empresario con más de 10 años de trayectoria. No teníamos impedimento alguno para participar en los procesos de selección, hemos participado en diferentes convocatorias. A veces ganamos y en otras nos tocó perder. Negocios y más negocios, cada quien buscando sus propios beneficios, ¿cómo sería este nuevo personaje? ¿Crees que la Fiscalía investigue este nuevo caso irregular? Te invitamos a dejar tus opiniones abajo, suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones. Hasta luego. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.